Con agua mineral sin gas, una bolsa de mezcla y esta máquina, usted se puede convertir en el mejor productor de cerveza artesanal. Lo bueno de esta máquina es que tú puedes hacer cerveza en tres simples pasos. Solo agregas agua, la mezcla y cierras la máquina y empieza la fermentación. Y en tan solo 7 días a 10 días ya puedes probar la cerveza. Hay distintas variedades para todos los gustos. A través de la página web puede escoger la que quiera. Cuestan cerca de 11.000 pesos cada una. Y aunque solo la máquina tiene un precio de 100.000 pesos, aseguran que a la larga se ahorra bastante. Si de refresco se trata, en su casa puede tener su propia fábrica de bebidas gaseosas, la que quiera, incluso light o energizantes. Esos parten de 62.990, pero viene un pack completo donde incluye la máquina, un cilindro de gas que alcanza para 60 litros, viene muestras para 11 litros dentro de la máquina. O sea, viene todo para que la experiencia del consumidor sea impecable. Y la preparación es bastante simple. Esta botella se llena de agua potable. Con la máquina se le agrega la cantidad suficiente de gas para el refresco y luego el sabor que desee. Se agita tres veces y listo. Un punto importante es que la botella con agua esté bien fría. Ahora, si lo que busca es pasar el calor de este verano, un cremoso helado hecho por usted mismo podría ser una excelente idea. Con ingredientes como leche o yogur, más manjar y frutas, puede realizar una mezcla que en apenas unos 30 minutos tendrán como resultado un delicioso helado artesanal. Lo importante es haber tenido durante seis horas la base de la máquina en el congelador. Para empezar, la base vamos a utilizar yogur natural, sin sabor. Vamos a poner alrededor de un litro de yogur. Nuestra Ice Make tiene para 1,6 litros de capacidad. Entonces vamos a poner un litro de base y los otros 600 los pondremos en manjar. Llevamos esto un poquito para que se junte todo. Igual después se va a seguir mezclando, pero para disolver cualquier grumo de manjar. Vamos con las frambuesas enteritas. Y si quiere agregarle un toque más dulce, puede añadir unas galletas trozadas, listo para que el Ice Maker haga su trabajo. Distintas preparaciones sin la necesidad de salir de casa. Mónica Araya, CNN Chile. Lee.